¿Cómo usar Google Maps para mostrar la ubicación de nuestros sitios turísticos? Uno de nuestros temas importantes en la tarea de divulgación es la promoción a nuestros sitios turísticos. Y con el crecimiento de usuarios de Internet y redes sociales en Nicaragua, utilizar plataformas en línea para dar a conocer nuestro destino se convierte en una de las mejores opciones. En esta sesión explicaremos cómo utilizar Google Maps para que podamos compartir y subir las mejores fotos y recomendaciones de los lugares que hemos visitado. Lo mejor de esta aplicación es que podemos organizar y preparar todo el recorrido desde nuestro móvil de manera gratuita. ¿Cómo crear un mapa? Google Maps viene de forma predeterminada en la mayoría de teléfonos con sistemas operativo Android. Pero en el caso de que no aparezca en el nuestro, podemos encontrarlo en la tienda de aplicaciones. Una vez que descarguemos la aplicación, entramos a Google Maps y en el menú seleccionamos la opción Tus sitios, donde aparecen todos los lugares que hemos visitado. En esta sección, vamos a pulsar sobre mapas y aquí se mostrarán todos los mapas creados por los usuarios. A continuación, pulsamos sobre crear mapa para crear el primer mapa en blanco al que vamos a añadir nuevos sitios. Ahora, para renombrarlo, pulsamos sobre él y escogemos la opción Asignar otro nombre a la capa. Planificar la ruta Google Maps nos ofrece varias opciones para crear la ruta, por lo que se debe escoger el medio de transporte que vamos a utilizar, por ejemplo, si es carro o si bien vamos en bus. Para que configuremos la ruta en carro, se debe acceder a añadir indicaciones que aparecen justo debajo de la barra de búsqueda. Al hacerlo, aparecerá una columna en la izquierda, donde tendremos que configurar el punto de partida y el punto de llegada, así como el medio de transporte que se utilizará. En un mundo cada vez más digitalizado, es muy importante utilizar aplicaciones como estas para posicionar nuestro destino turístico a nivel internacional, además que nos ayudarán a fortalecer nuestra tarea diaria de crear contenidos que sean atractivos e innovadores. Para seguir aprendiendo y fortaleciendo conocimientos sobre aplicaciones y plataformas digitales, recordemos visitar el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en la plataforma de Odisí y YouTube. ¡Hasta la próxima!